Justamente este fin de semana, el día sábado, alrededor de las 8 y 30, el personal policial de la localidad de San Javier se percata de un vehículo que venía a alta velocidad, haciendo maniobras peligrosas, por lo cual le provoca curiosidad y procede en el control. Resultando de ese control, la aprehensión de un masculino de 23 años de edad, que se conducía en un vehículo oficial de la municipalidad de San Javier, resultando así que hasta ese momento no teníamos conocimiento, pero justamente ese vehículo había sido sustraído momentos antes, por lo cual se provoca la aprehensión al secuestro del vehículo y así el traslado del detenido a casa de policial. No obstante, el mismo día sábado, ya en el transcurso de media mañana, en jurisdicción de la Comisaría de La Paz, más precisamente en Piedras Blancas, se diligenció luego de haber recibido una denuncia por amenazas calificadas, se realizó un, ha sido cumplimiento, un oficio judicial de allanamiento, el cual obtuvo como resultado positivo, secuestrando un machete con el cual había sido el elemento de empleado para calificar las amenazas. No obstante, ese elemento fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción, que va a continuar ya con el marco de todo lo que da el sumario que se está trabajando. Anoche, alrededor de las 21.45, 22 horas, en la localidad de Los Cerrillos, justamente cuando se realizaba un patrullaje por las arterias principales, el personal policial le llama la atención a un vehículo, procede al control del mismo, el cual al ser arrojado su dominio al sistema nuestro, de dominio, el mismo registrado pedió secuestro de una unidad judicial de Córdoba Capital. Al constatar que estaba vigente, se procede al secuestro de dicho vehículo y fue trasladado a sede policial. Justamente, bueno, eso fue el día viernes, resulta que nosotros esperamos los peritos de Córdoba, que ya trabajaron justamente el día domingo, ya se levantó la consigna, por el momento estamos esperando el informe oficial, a ver si fue doloso o culposo. Según las primeras pesquisas, daría todo que puede haber sido culposo, algo de ahí, y no habría alguna intención del incendio. Según lo primero que tenemos. ¿Hubo accidentes el fin de semana? Sí, sí hubo accidentes, pero no podemos denotar algo grave. Gracias a Dios han sido todos casuales y por ahí con algunos daños materiales. ¿Hecho contra la propiedad, comisario? No, por el momento nosotros continuamos trabajando con lo que venimos recolectando en base a las denuncias, pero no, por el momento no tenemos para informar. Bueno, la brigada viene trabajando con directivas de la fiscalía en relación al caso de los cerrillos del joven que apareció muerto hace algunos días. ¿Ha habido algún tipo de novedades al respecto? Sí, justamente la semana pasada se hizo un trabajo interdisciplinario, vino licenciados en accentología vial de Córdoba Capital, con el cual se lleva a cabo, más nuestra policía científica, se lleva a cabo todo lo que son los fines de prepararla o de especificar la mecánica del hecho. Por el momento se continúa en eso, se están trabajando con testimonios de todas las personas que tuvieron, si bien contacto o no, o que se fueron involucrados de forma directa o indirecta en el ambiente donde se manejaba este joven. ¿Puede ser un homicidio culposo? La fiscal había dicho que sí, que todo indicaba eso, que puede haber sido un homicidio culposo. Nosotros, como lo vuelvo a decir, no somos la voz autorizada para decir sí o no, pero nosotros lo estamos trabajando con toda la parte técnica. No queremos dejar nada al margen del error, queremos transparentar todo nuestro trabajo y acá nos ayuda mucho la parte técnica. La parte técnica para nosotros es importantísima, es lo que nos va a precisar, dado las circunstancias que se dieron. Un lugar totalmente donde no hay testigos oculares, donde la iluminación nos ayuda, una ruta de acceso que justamente tenemos acceso local e interprovincial, dado lo que viene de Las Palomas, lo que viene de San Luis. ¿Hubo dos vehículos detenidos? ¿Cuál es la situación del mundo? ¿De vehículos detenidos? Bueno, justamente para pericias, son todas pericias mecánicas. Nosotros trabajamos con la pericia para ir descartando. Y bueno, y eso se van involucrando de acuerdo a la declaración y todo lo que va avanzando en la investigación. Por eso se trabajan esos vehículos, que no quiere decir que sean, obvio, porque se los va descartando o se va afirmando de acuerdo a la hipótesis que se viene manejando. Gracias. Gracias.